Altyazı M.K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Que se escapaba del cielo y en la tierra se escondía Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Otero Music ¡Suscríbete al canal! Después yo me transformé En la paloma mensajera Alto, muy alto volé Confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una nube gigantesca con mil velas encendidas Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto No me hagas tanes Un dulce de reyes No me hagas tanes No me hagas tanes No me hagas tanes Gracias por ver el video.